Aquí ya tengo la medida de lo que es los largueros de la puerta, del tambor o del vaciador, como lo quieran llamar. Tiene 2.34 y le quite 3 centímetros, cabezal y holguras, medio y medio, nos quedó de 2.31. A esos 2.31, como le he mencionado varias veces, yo solamente le pongo 6 peinazos. Esos 2.31 lo dividimos entre 5, para que nos dé los 6 peinazos. Y posteriormente, pues lo vamos a armar. Algunos lo han criticado, me han criticado de que está mal en como las armo yo. Ahí está un poco pandeada la tira, pero de los cantos está totalmente derecho. Ahorita que la armemos, lo van a ver. Como con esos 6 peinazos, la puerta no se va a desarmar, no se va a inflar. Yo no le hago agujeros a los peinazos. Solamente así, más adelante les explico y les comento el porqué. Si esto les está gustando, pues déjenme su respectivo like. Vamos a clavar. Lo ideal es que se le ponga clavo de 2 pulgadas sin cabeza, porque yo les hago viaje, para que no se ahorque la puerta. Pero entre comillas, para rapidez, entre comillas, lo vamos a poner con clavo de 2 pulgadas, calibre 18. Continuamos. No, no, no. No. y también los peinazos deben de estar derechos como lo alcanzan a percibir derechitos y así nos quedan nuestras puertas sus respectivos 6 peinazos y ahora lo que procede es acortar el triplei para que las armemos les comentaba que yo no les hago orificios de los peinazos porque es más fácil que entren los insectos puede que me suene le suene o me suene tonto pero es la verdad por experiencia no le ponemos o no le hacemos respiración agujeros a las puertas de bastidor no le ponemos a las puertas de bastidor no le ponemos a las puertas no le ponemos a las puertas de bastidor hasta la batalla y ahora vamos a hacer no le ponemos a las puertas de bastidor